Seguimos conociendo desde adentro los detalles del trabajo de la Convención Constitucional. En esta oportunidad vamos a conversar con la convencional independiente con un grupo de revolución democrática. Aurora Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Un gusto estar contigo. Así que ahí vamos a dar cuenta de los avances que hemos tenido hasta ahora de la Convención Constitucional. Bueno, avances que son muchos, porque estos días han sido muy intensos, muchas votaciones en las comisiones y en el Pleno. Un pequeño paréntesis, antes a propósito del rol que debería o no jugar el gobierno, hace unos días señalaron que no iban a ser neutrales. Ahora han afirmado que van a incidir, o van a buscar al menos incidir en las normas transitorias. ¿Qué le parece? Mira, yo creo que cuando hablamos de normas transitorias, tiene que ir en la línea de tantos especialistas, porque tiene que estar asesorado por una comisión técnica de expertos. Y por otro lado, va en el carril paralelo el tema de cómo el gobierno, sea actual o futuro, de cómo implementa estas normas transitorias. Yo creo que es un punto muy importante para efecto de que aquellas normas que tengan que derogar leyes, no sé, implementar decretos de ley, en fin, o la gradualidad de los distintos mandatos que se le ha dado al Estado, tiene que involucrarse la institucionalidad y, en este caso, el poder constituido, que es el gobierno. En el fondo acá estamos hablando de temas prácticos, porque ellos van a ser, van a estar de alguna manera incluidos o afectados con todos estos cambios, para que se pueda hacer. Exactamente, exactamente. Vamos a estar mirando hoy, entonces, porque a esta comisión ya le falta poquito para comenzar su trabajo. Sí, exacto. Bueno, entre otras cosas, antes de irnos a trabajo propio de su comisión, ayer se aprobaron las autonomías territoriales indígenas, pero hay harta discusión, no está muy claro de qué se trata, cuáles podrían ser las implicancias. ¿Qué es lo que ustedes entendieron por eso? ¿Qué es lo que aprobaron en definitiva? Mira, las autonomías territoriales indígenas es una demanda importante que han instalado los pueblos indígenas, y yo creo que es una responsabilidad y además un reconocimiento que el país, el Estado en general, no ha existido. El hecho de que se implementen algunas normas legislativas en estas autonomías indígenas, y que además de eso esté regulado en la ley, es decir, no hay una postestad propia dentro de estas autonomías territoriales, en términos de que sí van a realizar una serie de, o tienen ciertas competencias o atributos, pero también está determinado por ley. Yo creo que eso hay que dar tranquilidad, porque muchas veces se dice, bueno, va a ser una institución propia, con un régimen propio de gobierno, no, está muy enlazado, pero cuando hablamos de autonomía, tiene que ver con la posibilidad de contar con los recursos necesarios, con el respeto a las costumbres, tradiciones, de la forma de cómo se organiza, de la forma de cómo se gobierna, y que eso es muy, muy importante. Bueno, por eso le preguntaba, porque muchos detalles justamente de cuáles van a ser esas atribuciones, van a quedar sujetas a materia de ley, pero entonces, ¿qué es una autonomía? ¿Cómo se va a definir cuál es, en qué territorio va a caer sobre una comuna o sobre otra? O sea, más o menos para poder dimensionar de qué se trata esto más allá del concepto. Claro, yo creo que eso va a depender del territorio como tal, porque hay que limitar cuáles son estos territorios, lo que se habla es de la demarcación, cuáles son geográficamente y además de eso, administrativamente. Esto no significa que van a haber cinco regiones de autonomía territorial indígena, sino que van a circuncribirse en espacios territoriales, y de acuerdo a que el Estado y una comisión determine cuáles son estos límites territoriales. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, un grupo, para tratar de irlo aterrizando, un grupo podría solicitar una autonomía y definir, o por lo menos manifestarle a las autoridades, nosotros creemos o queremos que la autonomía sea en tal zona, que puede abarcar varias comunas, varias regiones, o la mitad de una comuna, y eventualmente si es que les dan esa posibilidad y se transforman en autonomía, bueno, ¿qué van a poder hacer o en qué va a consistir esa autonomía? Tampoco lo tenemos claro, porque va a depender de la ley. Exactamente, porque de ahí se va a determinar cuáles son las propietades, tanto reglamentarias, administrativas, todo lo que compone una región autónoma, pero esto tiene características de los pueblos originarios, es decir, su cultura, sus tradiciones, la forma de gobernar, porque son formas distintas también. ¿Qué le parece la crítica? Es una forma de parlamentar distintas también. Tal como estamos conversando, hay muchas cosas que no están definidas, más bien el concepto y cómo se forman, en qué territorio, cuáles van a ser las atribuciones, todo eso va a quedar para después. ¿Qué le parece? Hay gente que critica o desconfía de esto, señala que son visos de actitudes separatistas finalmente. No, yo creo que no es separatismo, es un reconocimiento que hoy día convirtimos con varios pueblos, y creo que tiene que ir en la línea de lo que nosotros ya hemos denominado un Estado plurinacional. Y no es solamente el que lo denominemos dentro de este texto constitucional, sino que tiene que tener una bajada, tiene que tener una importancia de lo que va a ser estas autonomías, y específicamente de lo que debe de existir hoy en los distintos territorios. Muchas de las demandas de los pueblos originarios es que no se ha considerado esta forma de cómo se convive en el territorio, y esto es una deuda que el Estado ha tenido hace mucho tiempo. Yo creo que es un elemento importante para la regulación, la convivencia que tengamos entre los distintos pueblos. ¿Y algo parecido a lo que ocurre con Rapanui? Porque también se le entregó autonomía, en cuanto a financiamiento también, pero no sé si queda muy claro o no, porque dicen esto dentro del Estado, no va a ser otro país en relación, porque también las críticas al separatismo están ahí encima. ¿Es algo similar? ¿Todavía no sabemos en qué va a consistir o en qué materia ellos van a poder ser autónomos? Vas en la misma línea, vas en la misma línea bárbara. Aquí es otra muestra de la deuda que tiene nuestro país respecto a cómo se van delineando y determinando en cada territorio la forma del gobierno, de la forma de cómo se va gestionando, de la forma de cómo se va desarrollando un determinado territorio, principalmente, de que exista este reconocimiento político, esta autonomía fiscal, que estamos igual en la misma línea en las regiones. Es decir, la diferencia está en el reconocimiento tanto de las geografías, de la cultura, de lo ambiental y de las tradiciones. Yo diría que esos aspectos son los que se relevan hoy día y principalmente en aquellas zonas altamente aisladas y que no tienen todas las perspectivas como para el desarrollo y permitir vivir en una comunidad que efectivamente pueda ejercer su derecho. Bueno, otro de los temas en otra de las comisiones que está mucho dudando de hablar y vamos a estar mirando también con harta expectación qué ocurre en el Pleno, es el acuerdo de sistema político. ¿Qué han conversado ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Preocupa? Porque en esta oportunidad consiguieron incluso menos patrocinio, un acuerdo un poco más reducido del que habían conseguido la vez anterior, en que no llegaron a los dos tercios. ¿Cómo ve ahora los cambios y la posibilidad que esta vez sí lo logren? Porque además es la última. Si no lo logran, ¿qué afuera? Sí, yo creo que ahí los acuerdos son importantes porque es la muestra de que estamos avanzando en lo que nosotros hemos dicho mucho, que es el fortalecimiento de la democracia. Y eso significa llegar a consenso y es una apuesta importante y una responsabilidad muy grande que tiene esta comisión. Yo no soy de la comisión del sistema político, pero sí, ayer como estuvimos en votaciones, entendemos que la comisión efectivamente ha ido llegando. Tú dices que hay algunos sectores que no se sumaron al preacuerdo, porque en definitiva han existido distintas situaciones de lo que sucedió en las últimas sesiones y que dieron cuenta los avances de la comisión del sistema político. Yo creo que en esta oportunidad todo lo que son las potestades legislativas, las potestades reglamentarias, lo que permite, ¿no es cierto?, de cómo va a ser el gobierno actual y el tema del bicameralismo asimétrico. ¿Cuáles son las atribuciones de esta cámara regional? Y ahí había un cierto nudo, ¿verdad?, de que no sea una cámara decorativa, sino que efectivamente tenga participación y obviamente tenga la posibilidad de determinar si una ley se ajusta o no se ajusta y que permita o no permita el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales. ¿Y usted cree que eso se subsanó con el nuevo acuerdo y las atribuciones que se le agregaron? Porque hay gente como convencional, por ejemplo, que dice que no, porque finalmente con cuatro séptimos de la Cámara de Diputados van a poder obviar todo lo que digan desde la otra Cámara y en realidad va a ser igual de simbólico al final. Yo creo que no es tan simbólico. Yo creo que aquí hay un elemento importante para nosotros que somos de regiones de que va a haber representación regional, primero que todo. Y eso es importante porque es una Cámara que va a hacer una revisión. Es decir, obviamente tiene que llegar el Congreso, hay un trayecto, un flujo de la ley que es importante y que vamos a tener decisiones. Es decir, los representantes van a tener que decir algo respecto a la revisión, si se ajusta o no se ajusta. Yo creo que eso es importante y que la Cámara, en este caso del Congreso, que es una representación mayor, se defina ahí cuál es la ley, digamos, definitiva. ¿Cree que logren los dos versiones? Porque de no lograrlo va a ser complejo. Aunque algunos también le bajan el dramatismo. Dicen, bueno, así como muchas otras cosas, esto podría quedar sujeto a que lo elegíle después el Congreso. Pero otros dicen, bueno, sería un error. Ayer el vicepresidente de la Convención nos decía que él consideraba que el sistema político no era el corazón, porque el corazón son los derechos sociales, pero sí el cerebro. Entonces, ¿es raro entregar un proyecto sin cerebro? No, yo creo que los convencionales y las convencionales es un imperativo de que en esto es importante la estructura de gobierno. Es decir, no puede quedar sin esas materias. Así que hay que mirarlo con mucha responsabilidad y obviamente tener claridad de lo que se va implementando. Y apuesto a que existan en este tiempo que queda. Yo entiendo que es muy corto el periodo, pero igual tienen que existir estas conversaciones. Y además insto a que, y a través de este medio, a que los convencionales y las convencionales arribemos al acuerdo necesario para obtener los dos pesos. La hora de la verdad va a ser la próxima semana cuando le toque a esa comisión, digamos, llegar al pleno y vamos a ver. Ya, vámonos ahora a la suya. Van a estar en votaciones y tocar. Bueno, todos los días tenemos votaciones en el pleno. Hoy, en el caso suyo, usted es parte de la Comisión de Derechos Fundamentales, también estuvieron en el pleno hace pocos días. ¿Cómo ha visto los avances que ha logrado usted? ¿Qué le parece lo que ha ido avanzando, lo que ha quedado para atrás? Sí, yo creo que hay un avance bastante importante en lo que tiene que ver con los derechos sociales y principalmente en los temas que son muy sensibles para la ciudadanía, que tiene que ver con educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, ciudad. Y eso para nosotros es sumamente importante y un elemento innovador, yo diría, en este texto constitucional y que ya está consagrado, es el tema del cuidado. Para nosotros las feministas principalmente entendiendo que el cuidado es la sostenibilidad de la vida y permite el desarrollo de las personas y principalmente el reconocimiento de este trabajo que aporta a la economía y que es el cuidado de otras o de otros. Y por lo tanto quienes ejercemos mayoritariamente somos las mujeres. Yo diría que eso es lo más innovador. Y en términos de vivienda, la vivienda no estaba considerada como un derecho en la constitución del 80, en la constitución vigente, y creo que eso es un gran, gran avance. Respecto al... Sí. Sí, ¿le pregunta cuándo vuelven al pleno? Porque hace algunos días en comisión aprobaron algunas cosas que también estamos todos mirando con alta atención en cuanto a derechos de propiedad, tanto el tradicional como el de propiedad indígena. Sí, el tema de propiedad ya está dentro del texto constitucional. Lo que falta es el derecho a la expropiación, que lo estamos revisando aún. Nosotros la próxima semana tendríamos pleno hasta el día viernes para el plazo peritorio, las 23.59, para la presentación de indicaciones respecto a estas normas que fueron devueltas para efectos de presentar una nueva propuesta. En el caso del derecho a propiedad, tal como usted dice, la definición ya está en el texto final, pero para muchos, parte muy importante del derecho a propiedad es cómo se va a resguardar, cómo se tendría que proceder a una expropiación. Lo que avanzó, si bien le reconocen una mejora a lo que había antes, todavía dicen que queda muy débil, porque al señalar que se tiene que pagar un precio justo, eso queda como ambiguo, ¿qué es un precio justo? Lo que puede ser para uno o para el que pague, no necesariamente lo va a ser para el que tenga que vender. Y en el caso del pago, se va a pagar antes, pero ¿por qué no poner al contado y en efectivo para evitar malentendido que eventualmente se pudiera pagar con vale, bonos, o con cuotas a largo plazo? ¿Por qué esas cosas las dejaron fuera? No, lo que pasa es que el precio justo y previo es lo que corresponde y es un elemento importante para lo que es el resguardo de aquellas personas que se les propia un bien. Hay que entender que hay distintas clases de apropiación y por lo tanto, cuando estamos hablando de grandes empresas, por así decirlo, ¿cómo el Estado se debe de hacer cargo respecto a esta apropiación? Tiene que haber un precio justo, obviamente, atendiendo a qué contexto se da y cuáles son las envergaduras de un bien, entendiendo que el Estado va a tener que endeudarse para pagar en efectivo. Entonces, eso es un elemento no menor. O sea, en el fondo, lo que están poniendo ya, quizá como lo dicen en forma un poco más explícita, es hacer o dejar una puerta abierta para hacer una diferencia entre una pequeña pobladora o eventualmente una dueña de un quiosquito, que ese precio justo puede ser bastante más justo y pagárselo en efectivo, pero si es una gran empresa eventualmente pagarle menos si consideran en el minuto que no es justo o si no hay plata pagarle en cuota y no en efectivo al contado. Bueno, yo creo que esa es la determinación que realice la ley y además que remite a que las personas si no encuentran que esto esté valorizado o valorado, valorizado, acuda, ¿no es cierto?, a los tribunales para el efecto de que se medie de acuerdo a las partes, ¿verdad?, ¿cuál es el precio respectivo? Porque también hay que entender de que el mercado y el valor es totalmente distinto de un año para otro, en fin, o del tiempo, la historia de este bien o cómo fue adquirido. El punto es que el precio justo, poniéndolo por el lado de quienes están más temerosos, podría ser, bueno, en algún minuto, por ejemplo, cuando hablaban de nacionalizar las empresas mineras, decían, bueno, no habría que pagarles nada porque ya ganaron justo y eso para muchos podría ser considerado como justo, pero para los que les tengan que tomar sus bienes, claramente no, entonces puede ser compleja esa ambigüedad. Yo diría que no porque está remitido a la ley. Esto, lo importante es que esto no es una transacción, esto va en la línea del interés público, se refiere específicamente a ello, al interés en su conjunto y por lo tanto yo creo que las personas tienen que estar tranquilas respecto a eso porque van a haber mecanismos de regulación y no va a ser de un acto arbitrario y yo creo que eso es importante. Una última cosa muy breve porque no nos queda tiempo y sabemos además que usted tiene mucho trabajo, en el caso del derecho de propiedad indígena se establece una protección especial sobre los territorios de pueblos originarios y se establece también un mecanismo en que hay que hacer un catastro y compensarlos, devolverles las tierras en las que ellos ocuparon anteriormente y que se necesiten para que puedan desarrollarse. ¿Cree que eso pueda ser aprobado en el Pleno? Porque podría abrir estas puertas también de conflicto considerando que además qué partes del país podrían ser consideradas como territorios de pueblos originarios quizá parte importante podría terminar en esa calificación. Sí, el tema del derecho a la tierra o al territorio tiene dos elementos importantes. Una de lo que ya he hablado anteriormente que es el reconocimiento y la deuda histórica que ha tenido nuestro país respecto a los pueblos originarios primero que todo y segundo que esta distribución o esta delimitación de marcación queda supeditada a una comisión que determine ello no queda al arbitrio y por lo tanto esto es muy muy importante para el efecto de que el hecho de que se denomine dentro del articulado que va a existir una comisión específica técnica para el efecto de que esto sea totalmente conocido y además dentro de los marcos institucionales que correspondan pero ¿te cree que eso puede alcanzar los dos tercios en el pleno? esperemos que sí es difícil pero esperemos que sí muchísimas gracias Aurora por haber conversado con nosotros y le decíamos éxito en todo lo que viene son días muy muy intensos muy muy intensos así que muchas gracias a ti Bárbara por muchas gracias a usted esperamos pronto nos dejamos todos invitados a seguir conociendo el trabajo de la convención desde adentro aquí en emol.com Música